Honey, give me a Nancy, call me red-handed, creepy with a girl next to you Mi mujer me estaba llamando ¿Qué pasa contigo? Dímelo Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Que se está prendida en fuego Que no se enamore y ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Y ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Pidiendo que a otra se puede amar Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys that I'm still your baeo Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met Searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off He wanna slap off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks to up Don't run up on us cause they letting them max to him Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Y con la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me te lo sabe Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente No es que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Cambiamos de escena Derredé hasta Cartagena Eres la única que me llena Si salgo yo pago mi condena Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Pero la de Wemboz No será porque con otra está Viviendo con la de Wemboz Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando